...en nuestro experimento. Las personas ahí han ido silenciosas. Es como si el VI ha activado la defensa para que te salgan. Buena suerte. La Vulcano, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, gente. Que esto forma parte de la misión esta del Proyecto Caudillo, gente. Mira, ahí tenemos la nave... ¡Uuuuh! Y la nave que es. Es bastante grande, eh. Epa, 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 tranquilo, eh. Análisis. Generators are providing power for main shield. Warning. The VI infection has assumed control of the Geth Cannon. Potencia del cañón, ¿qué? ¿Qué cojones? No, 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 no. Vale, vale, vale. Madre mía. Menudo un petardazo, ¿no, gente? ¿Qué cojones? ¿Qué? Hostia, espérate, gente, continuar. Hostia, espérate. Esperemos que haya guardado por aquí, eh. Si no tenemos un problema. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Comando Shepard, Prometheus Station has crashed. Scaning area. Analysis. Generators are providing power for main shield. Warning. The VI infection has assumed control of the Geth Cannon. Warning. We are being targeted. Warning. Geth Cannon is locking on our location. Oh, no. Hostia, es bastante peligroso el cañón este, eh, tío. Recomendable maneuvers. Warning. We are being targeted. Uh. Warning. Geth Cannon is locking on our location. Mierda. Vale, queda uno solamente, eh. Madre mía, el petardazo que pega esta mierda, eh. Warning. We are being targeted. Warning. Geth Cannon is locking on our location. No. Shield disabled. You may now target the Geth Cannon. Recomendable maneuvers evasive. Bien. Entry into the ship is now clear. Madre mía, los petardazos que peguen. Menudo cebollazo pegaba eso, tío. No. Va. Eh... Bueno, ¿y ahora qué? Vale. Tenemos que entrar ahí en la nave. Esta parte la recuerdo chula, eh, gente. Ah, mira, ahí había platino refinado, eh. Nice work. Ah, bien, bien, bien. Vale, pues vamos para adentro, gente Venga, let's go Mirad que chulo, tío O sea, hay que tener cuidado Ah, puede ser que... No, aquí no era, gente Hostia, ya veréis, se me había olvidado, eh Vale Bueno, esto mejor no tocarlo mucho, gente Porque esto me parece que es un centro neurálgico de esos, gente Y esos son... Estos son tochos, eh, gente De matar Un poquito creepy esta parte Ojito que está aquí metido Y puede ser que nos saque al pollo este, eh, gente Hostia, fijaos que guapo, eh A ver, espérate, y por aquí había una puerta, ¿no? Ah, no, pero esta rentada no se puede Eh, venga, por aquí, gente No me acuerdo cómo de grande era esto Pero tiene que ser relativamente grande Creo que más adelante, gente Comprendemos lo que dice la IA Ya veremos lo que pasa con ella Cuidadito, eh Vale, pues vamos por aquí Uy, perdonad, que me ha dado lato, gente Eh, cuidadito porque yo creo que estos Geff no están muertos, eh Seguramente a la vuelta nos los comeremos con papita Mira, mira cómo nos va cerrando las puertas el cabrón Es verdad, recordad que todavía no nos hemos enfrentado, creo, ¿no? Creo que todavía no nos hemos enfrentado a los... Ah, bueno, sí, creo, sí, sí, sí Sí, no me he enfrentado ya a los Geff, otra vez, aquí A ver Sí, mira, mira, no... Cuando salgamos de aquí, gente, nos van a... Espérate una cosa Por favor Ya está bien Que esto no es un survival Vale, espérate, quiero echar un vistazo aquí, gente Creo que no es por aquí, pero... Aquí hay cochitas, tío Hay cochitas Sí, mirad, mirad Cuando volvamos todos de por aquí, ya veréis como... Cuando vengamos de allí, ya verás como nos empiezan a salir todo el mundo de aquí, eh Se nos van a levantar todos, seguro Y recordad que esto lo han fabricado ellos, eh Esto no es de... Esta, que yo sepa, esta no son las naves de los Cuarianos Son de los Geff, exclusivamente Da bastante mal rollo lo de la cara esa de la inteligencia artificial Fijaos que chulo el panel, tío Los escudos estos de energía Esto me parece que forma parte del DLC, eh Creo, también Vale, y si forma parte del DLC Este está chulo, eh En realidad No me acuerdo por qué se me hizo bola esta parte, tío Pero recuerdo que se me hizo súper pesada To all Cerberus personnel In an effort to reduce workplace stress Music has been approved for station-wide broadcast Scanning area, analysis, the objective is located on the far side of this impasse Hostia, está escuchando la ambientación Para un momento el micro, para que escuchéis la musiquilla que se escuchaba de fondo Se escuchaba eso, gente Y se le iba como la pinza Como que empezaba a acelerar mucho la música Después bajaba mucho la velocidad Bastante turbia esta mierda, eh, gente Hola Espérate, aquí falta... me falta algo Hostia, gente Mis 10 en cuanto a ambientación Me estoy poniendo tenso, eh, tío Me estoy poniendo tensillo Y sé que esto no es de terror, vaya Hostia, qué buena No me acordaba yo de esto, tío Mis 10, eh No ves la ambientación que han sabido crear en esta zona, eh Oye, lo que pasa es que estoy aquí un poquito tal, ¿no? Vale, ¿ahora qué? Vale, ¿ahora qué? Vale, 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 vale Ah, vale, ahora, ahora, ahora Hostia, es que esto es un poquito confuso, ¿eh, gente? Hablando, ¿ahora qué, gente? Ah, claro, espérate, 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 espérate Vale, ahora sí Y ahora este, gente Lo bajamos Ahí está, gente Ya está, era más fácil Me estaba calentando ya ahí un poquito Pero no, no, era muy fácil Botiquinazo Espérate, mira, por ahí tenemos Portátil piratear El que tiene el trocito morado Mira, aquí hay uno Aquí Y nos falta el azul Las dos líneas azules Mira Vale, gente Por cierto, 14 minutete Yo creo que ya está Solamente nos falta darle a esto Bueno, sí Sí Y ahí está La caja Yo sabía que esto era demasiado fácil Vamos, vamos a mover Y ahí está la caja Vale, pues ahora tenemos que salir de aquí, gente Vamos a poner munición disruptora ¿Qué? Hostile gas Activity Detected Arm Response Is Authorized Arm ¿Qué? Arm ¡Emergencia de acción requerida! ¡Astas! ¡Heading to cover! ¡You got it! ¡Understood! ¡I'm with you! ¡Shield! ¡Oh! ¡Calma, eh! ¡Calma! ¡Tranquilito! ¡Tranquilito! ¡Affirmative! ¡Oh! ¿Me puedo subir aquí? ¡Sí! ¡Hombre! ¡Coming! ¡Atención! ¡This is a GEM stasis alert! ¡No activity detected in nodes 1 through 6! ¡Affirmative! ¡Affirmative! ¡Ah! 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 ¡Pillar munición! ¡Vámonos papi! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Ja! ¡Ya lo hemos partido! ¡La rodilla! Esto se había quedado ahí pillado. ¿Entendido? Los 35 están ahora activos. Acción de emergencia necesaria. Cuidado, un centro neurálgico. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Pero me ha muerto, ¿no? Espérate, espérate. 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 Bueno, gente, esto, mira, en vez de poner el triángulo para esta mierda de adrenalina, vamos a ponerlo aquí. Ah, no se puede cambiar. Espérate, cambiar a L1. Bueno, ya está, tío. No se puede, tío, cambiar esto, tío. Vaya caca, ¿no? Gente. Completar misión, gente. Completar misión, gente. Vale, pues ahí tenemos, gente. Ya hemos terminado la misión del... Ah, bueno, no, 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 no. Calla, calla. Nos queda todavía entrar por la puerta, que ya hemos abierto los pistones, gente. Calla, calla. Hemos terminado la segunda estación para abrir los pistones, gente. Pero todavía nos queda, ¿eh? Joder con la misión. Va a ocupar tres capítulos. Es verdad, gente. Pronto tendremos que empezar a hablar de qué vamos a hacer con la misión del final, ¿de acuerdo? Seguramente... Seguramente, gente, tengamos que partir la misión esa en varios trozos, ¿de acuerdo? Porque no me acuerdo si duraba un par de horas o así. Oye, espérate, a ver. Pasa por el agua, tío. Se hunde. Oh, qué guapo. Un turbopatín. Hablando de turbopatín, gente, de pequeño, habría dado lo que fuese por tener un aeropatín como el de Regreso al Futuro 2. Qué chulo, tío. Me encantaba, tío. Y eso todavía a día de hoy es posible con... Con superconductores estos congelando imanes con nitrógeno líquido. Se puede conseguir como un campo magnético, ¿no? Que... Pero tiene que ser sobre un raíl especial, no es... Bueno, ya no, gente. Consiguieron que flotara sobre el suelo unos centímetros y... Pero dura muy poco el efecto. Dura 3 o 4 minutos. Y no todo el mundo tiene acceso a nitrógeno líquido, ¿sabes? O sea que... De momento es un poquito inviable lo de un aeropatín. Y ya cada vez me hago más viejo, gente. Me voy a quedar al final con las ganas de montarme en un aeropatín, tío. Cuando lo saquen al mercado yo ya tendré 70, 80 años. Venga ya, hombre. No hay derecho, ¿eh? Se ve que estás ahí, comandor. Bien. Tengo un gran riesgo de edad. El E.I. está tratando de publicar su programa directamente desde el lugar de tu. En el servo, Robin, escurre el Coal antes que... Vamos a investigar la maquinaria dañada. ¿Qué? ¡Aaah! Es verdad gente, ellos están en el siglo 22, tío. O sea, que el hermano es autista No, enciende el alilu Hostia, este parece como que ha quedado ahí frito, ¿no, gente? Por aquí nada, ¿no? Pues entonces por aquí Fijaos que nos va abriendo las puertas por alguna razón O sea, pues me la ha cerrado la carita Mire, mire Pero es que igual aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada Vale, con esta puerta se abre aquella Let's go Ah, por allí Ah, mira, está lleno de que? No, no hay nada Ojo, pues menos mal que el rigo era... era pequeño, ¿sabes? La que ha formado al pollito Está todo como muy oscuro, ¿no, gente? No, no hay nada ¿Cómo? 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 Ah, hay un pequeño juego aquí? Arribing at level 3 Arriving at level 6 Arribing at level 6 Arribing at level 5 Arribing at level 7 Arribing at level 7 La que me han formado, tío Nos deberíamos de haber ido arriba, tío No, tío No, no, no No, no, ni puta gracia me ha hecho eso, eh No me hacen mucha gracia los ascensores por ese tipo de cosas, tío Siempre voy por la escalera, macho Y me ha sentado un poquillo mal, eh La mierda esta del ascensor, tío ¡Azú! Me ha apagado hasta el micro, tío Me he puesto nerviosillo, eh, tío Me ha dado muy... joder Tú ves, ya se han pasado, tío Se han pasado tela con la tontería del... A ver, ¿qué daña ha de explorar? Esto puede ser útil ¡Amería! Decelerator offline Serious injury may occur No me ha hecho ni... pero, vamos Ninguna gracia la tontería, eh Gente de... No, no, es que además me... es que, gente, me ha pasado en mi ascensor, tío, de una vez... Que empezó como a subir súper mega lento Y digo, uy, ¿qué le pasa al ascensor? Pero seguía marcando los números de manera normal, ¿no? Y llegó como hasta... porque yo vivo en un 7 Llegó hasta... es que por eso muchas... algunas veces cojo el ascensor Es que vivo en un puto 7, ¿sabes? Si vivieran un 3, no cojo el ascensor, vamos, ni por equivocación Y... una vez, eso me pasó tal Llegó... me marcó 7, gente, pero se abrieron las puertas Y me encontré de cara contra una pared de hormigón Y ya cuando me pasa ese tipo de cosas, gente Yo ya me empiezo a poner un poquito tenso Me empieza ya a caer la... empieza a sudar la gota gorda Y después como que empezó a subir muy rápido Y bajó muy rápido, gente Y yo me hice caca fuerte aquel día, tío En el puto ascensor, me hice mucha caca Digo, me muero O sea, el ascensor que empieza a subir para arriba Digo, esto se estrella contra arriba Y después empieza a bajar Digo, ya está, es que diño aquí, gente Se abrió la puerta abajo, tío Y... es que me faltó Es que empujé hasta las puertas del ascensor Para que se abriera y bajarme, tío Y desde entonces Muy pocas veces cojo el ascensor, tío Porque... es que me... no, 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 no No, 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 no Eso de estar colgando un ataúd En mira de... De 15, 20 metros de altura, tío Anda, y que le den... Que le den fuerte al ascensor, tío Y por eso, gente, me ha sentado muy mal, tío Porque me ha recordado totalmente a ese día, tío Y me ha sentado un poquito mal, tío Ya está, ya me he pegado otra semana Que no cojo el ascensor ¿Qué cojones? A ver... A ver... I wouldn't be surprised if this button summoned a Reaper ¿Qué cojones? ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos a entender algo Ah, pero son como de mentira Bastante mal rollo esta parte, gente Entre la parte de la nave que sí me ha gustado Lo del ascensor ya ha rozado un poquito el traumita, ¿sabes? Ha rozado el traumita Ese ya no me ha hecho gracia, pero está guapo Esta parte, ¿eh? El robot dice hola Eureka, David Eureka, tu trabajador miracle Ahora no me haría examinar Fijaos, gente, que yo creo que David tiene un poquito Lo que se conoce como el... ¿cómo era? El síndrome de Shabbat El síndrome del sabio, tío Una autista con altas capacidades mentales ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¿Verdad? David es un matematical sauvecte ¿Verdad? ¿Verdad? Su mente autística puede interpretar la lengua de la Igna de la Igna de la Igna de suya Ese los fanaticos Con aquello de su Streaming fotografía Interfaciendo la alucinación como una sabina Es literalmente un computador humano. ¿Y crees que puede interfazarse con la Néutica de Geths? Sí, lo hago. ¿Es seguro, doctor? No veo mal en descubrirlo. Es un saban de eso, gente. Tiene el síndrome del sabio. ¿Puedes repetir mis notas de experimento de la mañana? Logo 137.3. El experimento sirve ningún patrón de Geth de obediencia. End dictación ahora, David. El hombre elusivo tendrá mi cabeza para esto. Gracias. ¿Y cómo te sientes hoy? La ruta del cuadro de 9 hasta el 24.16 es 30.4. Los abuelos serían buenos. No para de repetir lo de la raíz cuadrada, gente. Tiene que tener algún sentido, eh. Vale. Ah, está ahí en medio, eh. Ha puesto un escudo al botón. ¿Qué cojones? A ver, por aquí se bajará, supongo, ¿no? Un calivar al ascensor... No quiero ser que sepa' el horno. Encerrada. El elevador exige el tamaño máximo de tremendous capacidad. No quiero ser que sepa' la feita. Hostia, tiene que venir ahí un... Ya ves ¡Oh! ¿Qué cojones? No, no, munición criogénica no Espérate, esto, tío Dice, superado el peso de... Digo, pues ya está, viene uno de los tochos Pero vamos, que te cagas, eh 40 minutetes Yo creo que en 20 minutos nos da tiempo a terminar esta misión, eh No, 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 no Un progreso del envío, ¿qué cojones? Ah, mira, 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 mira Espérate, es mejor esto para la armadura, gente ¡Pullo la plaza! ¡Tel Vulcan station to cut all power! ¡Es demasiado tarde! ¡Nos hemos perdido control! ¡Terminando establecer un bloque! ¡Ah! Tiene que haber munición por aquí tirada, ¿no, gente? Cuidadito con el escudo ese, gente Cuidadito con el escudo 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 Cuidado con el escudo i've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here i'm taking him away no leave him he's too valuable you even think about coming after your brother and this bullet will be waiting for you then we'll see who's valuable where will you take him grissom academy they can help special cases like david minus the torture joker contact the academy let them know we've got someone who needs their help aye aye commander the elusive man can fire me if he doesn't like it square root of 900 12.04 is 30.2 it all seemed horrible square root of 900 12.04 is 30.2 it all seemed horrible square root of 900 12.04 is 30.2 it all seemed horrible ostia colega yo no me acordaba de esa misión y este final y este final ha sido bastante duro el final eh pero tela de duro gente ostia colega muy guapa esta misión eh muy guapa esta misión tío míralo ya hemos terminado por fin que bauman del hombre ilusorio mira aquí está comprendo que te haya llevado al al hermano del doctor arche estoy al tanto de trabajo y será un buen hogar para él no apruebo las acciones del doctor arche pero han supuesto un gran avance que hemos echado en falta con urgencia hasta ahora dice aunque tu decisión es comprensible ha retrasado varios años nuestro esfuerzo por comprender a los gues si pero es mucha tela tío osea no ve como tenían al pavo sabes ahí cruz medio crucificado con los tubos por la garganta que cojones me ha sorprendido un poquito me ha impactado ha sido como de coño no me esperaba eso para nada eh eh gente es que ya estamos 47 minutitos a ver me va a permitir que eche un vistacito a esto tenemos que mirar si después de esto podemos hablar con alguien de la tripulación yo creo que no al ser una misión secundaria eh vale tifón está ya listo ah teníamos el salajiel este gente vamos a hacer una cosa gente vamos a terminar de explorar el 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 salajiel gente el último que nos falta y lo dejamos por aquí de acuerdo que todavía tenemos llevamos 48 minutitos podemos intentar rascar unos minutitos más y nos dejamos hecho ya esto gente muy guapa la misión eh tío insisto otra vez que hay gente muy guapa tío veis entendéis por qué me gustaba tanto este juego gente lo entendéis ahora no a nada más que hay un planeta que cojones jeje hekuna hekuna matata pues mire esa gente hacemos este de planetilla ah mire es que tiene hasta ISO eh que buena esta eh let's go let's go launching probe probe launched puedo dejar ya esta cara del planeta por dios dios mio launching probe este esta llenito eh gente se nota que el porque estaba solo macho lo tiene todo el mira esto siempre interesante gente cualquier piquillo que encontremos de esto tío es muy interesante del resto de materiales gente si que es verdad que tenemos ya mucho eh yo creo que todavía nos sigue faltando un poquito más porque con cada mejora ya veréis gente que se nos va un buen pico de material pero yo creo que vamos muy bien eh de material mejor que bien vaya pero ha estado un taco de cua para misiones tío me ha gustado muchísimo tío ha habido terror ha habido mucha acción ha habido el maco volador ha habido partes turbias ha habido una parte que me ha dejado un poquito tocado gente con la tontería de ah mira espérate que quema eh todo lo que podamos rascar de ISO bienvenido sea eh vale esta gente esta agotado pues 100% nos podemos largar ya de aquí agrupamiento fénix agrupamiento fénix pues hemos terminado aquí gente también no a ver espérate vamos a recargar tal va a ver cual va a ser nuestro grupo fénix 100% este esta ah mira grieta de calesto 51 minutitos vamos a hacer una cosa tío vamos vamos a intentar a ver vale valor está al 100% a ver vamos a hacer este plan este el ahí surgente ya lo dejamos de acuerdo ya que estamos tío nos quitamos otro de encima colega ya está si la conclusión gente de esta serie es intentar hacer la mayor cantidad de cositas posibles a ver si me llama la atención chiquitito y burdeo shasu son tres planetas creo eh gente yo creo que ya está ahí a pico gordo gente y cuando estén pobre o por ahí gente los dejamos tampoco que guapo tío pues ya veréis gente si esto ha estado guapo veréis las misiones principales gente y esto ha sido una secundaria aunque me parece que esto es del DLC pero ya veréis gente las misiones estas de las misiones de cada integrante del grupo las misiones principales y ya veréis después la misión final la misión final cada vez que la juego es los pelos de punta eh tío mira aquí tenemos otro moderado a ver si baja ya pobre lo dejamos eh ah agotado ahora sí gente a tomar por culo Ah, pues no, no, no. Tiene estos 200.000 planetas, ¿eh? Mira, vamos a rascar a gente de los que son ricos y a estos que serán pobres o moderados los dejamos, tío. De esta manera todavía tenemos un montón de planetas que explorar, gente. Tenemos muchos... Yo creo que hay muchos recursos, ¿eh? Hay de sobra, yo creo. No sé, es que de todas maneras, gente, como yo esto siempre lo he hecho, no sé cuánto hay... Yo creo que me suele sobrar materiales, ¿eh, gente? 54 minutos van a dar, gente. Venga, vamos a ir terminando ya, gente. Venga, let's go. Venga, venga, venga. Con este yo creo que baja ya, pobre, ¿no? Espérate, porque por aquí había mal, ¿no? Ahí va. Ahora sí, gente, que le den por saco. ¿Este cómo se llamaba? Agnin. Vale, que no lo he visto el nombre, Agnin. Este, a ver. Dranen. Moderado. Es que me está saltando a mí la mierda esta y todo, ¿eh, gente? Espérate, pues si este es moderado le van a dar por culo de momento, a ver. Alformos. Moderado también. A priori no parece que tenga... Itzo. Por cierto, 55 minutos, ¿eh, gente? Lo vamos a ir dejando ya. Sir. Este sí supongo será rico, ¿no? Sí. Pues mira, vamos aquí a emplear los... Las 10 sondas, gente, ya... Lo dejamos ya por aquí, ¿de acuerdo? Después de terminar este planeta. Probe away. Vale. A ver, va. Ok. Hostia, pues, gente, a lo tonto comentar así de momento antes de terminar. En dos días me... O sea, he grabado toda la trilogía entera de los Crash Bandicoot. Hostia, qué bueno. Lo que pasa es que esa no la avisé, es que se me antojó, tío. Y esa no la puse en... En el vídeo de series que se vienen próximamente y me gustaría ir subiéndolos ya, tío. No sé, seguramente haré otro con otras series que irán viniendo. E iré intercalando o algo así, yo que sé, gente, ya veré. Mira, este mismo, tío. Está bien, el piquillo. Probe away. Pues ya estaría. Ah, no, pues nos queda un tal, ¿eh? Ah, no, espérate. Nos queda... Esto. Hostia, este... Tan gauta. Y este es bueno. No, lo vamos a ir dejando ya por aquí, ¿de acuerdo? Continuaremos ya en el siguiente capítulo. Vamos a ir para allá y a esto que le den por saco, tío. Porque tienen ya moderado, bueno... Hemos usado la mitad de nuestro combustible. Vale. Gente, pues mira, en el siguiente, este ya también lo hemos terminado al 100%. Vamos a ir, me parece, al siguiente va a ser este, gente. Nos vamos a quitar otra misión secundaria. Agrupamiento Fénix, 100%, 100%. Vale, hay varios de estos, ¿eh, gente? Pues nada. Gente, lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Continuaremos ya en el siguiente capítulo y seguiremos haciendo... Seguiremos con la misión esta de secundaria del... Hostia, espérate, gente. Lo que pasa... Un momentito. No, no, espérate, espérate. Lo veo mejor desde aquí. Ah, tenemos que echar un guardadito, ¿eh, gente? Espérate. Vamos a echar un guardadito. 805. Aquí mismo. Vale. Eh, no. Gente, lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Eh... A ver, jefe criminal, detener... Vale, a ver si en el siguiente capítulo, gente, podemos hacer estas dos misiones secundarias, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer estas dos y ya en el... En el siguiente, no, en el otro, gente, ya empezamos, por ejemplo, vamos al... La convicta me gusta más, tío. Es que la misión del jefe criminal creo que era un poquito coñazo, así que haremos esta, ¿de acuerdo? La primera de las misiones principales, la de la convicta, gente. Pues nada, gente, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capítulo porque ha estado guapísimo, gente. Y... Poco más. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!